¡Suscríbete al canal! Primer aniversario de Genshin Impact, regalaré 50 euros a alguno de vosotros. Estamos a menos de 4.000 seguidores para esos 40.000 y que sortee 4 pases de batalla. Y una cosa muy importante, cuando entréis en el Discord y vayáis a lo que sería ese canal de sorteos, hoy ya, desde hoy, vais a encontrar lo que sería el sorteo de mi cumpleaños dentro de una semana. Será mi cumpleaños, cumpliré 28 años, ¿vale? El día 30 de agosto. Y lo celebraré regalando un pase de batalla, una bendición y también un aval. No sé cómo lo haré, si entrando en vuestra cuenta o comprándoos las protogemas directamente o lo que sea, pero me aseguraré de que tengáis un aval en vuestra cuenta, sin tener que gastar nada de vuestras protogemas ahorradas. Así que, darle caña y ahí os espero en lo que sería la comunidad de Discord. ¿Y qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues hoy quiero hacer un vídeo, la verdad, que mucha gente me estaba pidiendo y mucha gente se pasa por los directos a preguntarme que si tal lanza le va a ir bien a lo que sería aval, que si tal lanza le va a ir bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Como sabéis, en el juego hay muchísimas lanzas ya, es decir, tenemos unas cuantas. Vamos a dejarlo claro que las lanzas, pues, hay, ¿vale? Hay bastantes. Aquí le vamos a dar y, por ejemplo, ponemos lanza y mirar todas las que hay, ¿vale? Así que voy a hacer una pequeña recuperación de, para mí, las que yo creo que van a ser mejor para Val. También diciendo que me he metido, pues, en diferentes Discord, como por ejemplo, Val Mains, que, como sabéis, cada vez que va a salir un personaje nuevo, suelen crear estos Discord para meter TheoryCraft, para hacer diferentes preguntas y poder responderlas, como por ejemplo, pues esta. ¿Qué armas le van a venir mejor a Val? También tengo que comentar una cosa, Val va a ser un personaje un poquito complicado porque no se sabe muy bien cómo va a ser todo el tema de la recarga de energía, cómo afectar a sus compañeros, cómo se va a ver afectada a ella misma con esa recarga de energía y es muy complicado poder calcular cuál, en verdad, es la mejor lanza. Hombre, la mejor, ya vais a ver cuál es, ¿vale? Pero cómo calcular un poquito qué lanza le va a venir mejor que otra. Pero he estado viendo un montonazo de información y he hecho una pequeña Tier List de las lanzas, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en cuenta, tanto Free2Play como, obviamente, lanzas de 5 estrellas, que si las tenéis GG y si no las tenéis, pues, bueno, no pasa nada porque podréis optar a ponerle unas cuantas de Free2Play. Y ahí que estamos con la Tier List. Básicamente he incorporado 11 lanzas que, como he dicho, esto teniendo en cuenta de que nuestra Val va a ir un poquito más reflejada a lo que sería intentar hacer algo más de daño y no a una Val simplemente, pues, centrada en la mayor cantidad de recarga de energía porque, como he dicho, es demasiado complicado actualmente, ¿vale? Pues el saber cuántas partículas va a regenerar, cómo se va a comportar esa energía con los aliados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sería una Tier List de las lanzas que yo creo, ¿vale? Y con toda la información que he ido viendo por las diferentes páginas y redes, ¿vale? De lanzas que en verdad le van a dar ese apoyo para que haga más daño, ¿vale? Para que no sea solo simplemente un support más. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, aquí tenéis lo que sería la Tier List que va desde Goz, es decir, la mejor lanza del mundo para ella, que era Opio lo que iba a ser, ¿vale? Hasta lo que sería, pasando por S, A, B y C, ¿vale? Aquí tenemos las de aquí abajo que, la verdad, son unas cuantas bastante decentes, vamos a decirlo así, que se les puede llegar a poner tranquilamente a Val y tampoco vamos a notar demasiada diferencia, pero obviamente no va a ser lo más óptimo, vamos a dejarlo claro, ¿vale? Tenemos aquí lo que sería la del Herrero de Mondstadt o la de Liyue, ¿ok? Los dos herreros, que básicamente es la gratis. Es la gratis que nos da recarga de energía y que cuando utilizamos una habilidad elemental nuestros ataques básicos se van a ver potenciados. Está bastante decente simplemente por lo que sería la subestad de recarga de energía y como sabemos, en Val no está para nada mal porque nos aumenta tanto lo que sería el bono daño electro como las diferentes subidas de recarga de energía que tenemos tanto para nosotros como para lo que serían los aliados. Ahí entramos ya en el tema, pues, un poquito escabroso de todo lo que sería referente a Val y lo que va a implementar ella en cada una de las composiciones, ¿vale? También pasaríamos con la lanza del Peñasco Oscuro. Como sabéis, es una lanza muy, pero que muy decente, ¿vale? Que se puede conseguir con las moneditas doradas de la tienda y lo que nos va a dar de subestad es daño crítico y cuando acabamos con tres enemigos nos va a subir el ataque, pues, cierta cantidad porcentual dependiendo del refinamiento que la tengamos. Es una de las más decentes, vamos a dejarlo aquí porque esto en verdad sería como el top 11, ¿vale? Top 11 de lanzas para lo que sería Val. El resto, pues, no las he tenido ni siquiera en cuenta porque yo creo que se quedaban un poquito por detrás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta del Peñasco Oscuro está bastante bien y se puede conseguir con cierta facilidad si tenéis lo que serían esas moneditas doradas. Así que no la menospreciéis, ¿vale? Porque además el daño crítico va a ser bastante importante en este personaje y la probabilidad también, como sabéis, son los dos subestads que más se llevan para hacer DPS. Como he dicho, Statist List está un poquito más centrada en eso, ¿vale? En que Val no solo sea un super support de recarga de energía, ¿vale? Porque al final parece ser que cuanta más recarga de energía, obviamente, pues, te va a subir el daño, ¿vale? Eso está claro gracias a la pasiva de Val, pero va a haber un momento en el que digas Oye, ¿qué tal si en verdad, pues, como que nivelamos un poquito las cosas? Es decir, no, por ejemplo, llevar una Val de 500 de recarga de energía y 5 de probabilidad y 50 de daño crítico. No vas a notar ese daño, ¿vale? En sí, entonces, hay que equilibrar lo que sería el personaje. Y lo más fácil posible es que si su ascensión es de recarga de energía, que sus estadísticas sean un poquito también, aparte de recarga de energía, que eso es extra, ¿vale? De probabilidad y daño crítico. Pasando con lo que sería la lanza de Favonius, ya sabéis cómo funciona esta lanza. Simplemente nos da recarga de energía de subestad y cuando golpeamos con un daño crítico, es decir, cuando se produce un daño crítico, básicamente recuperamos unas cuantas partículas más que esto hace, pues, que podamos tirar las ultis antes y sea más como eficiente las rotaciones en cuanto a spameo de ultimates. Está bastante bien y se le puede poner a muchos personajes, incluido lo que parece ser Val, porque además tiene un ataque base bastante decente para ser un 4 estrellas, así que GG. Después tendríamos ya en lo que sería el tier B, un poquito ya un peldaño por encima de lo que es lo más normalucho que le podemos poner a Val, ¿vale? Pues serían estas dos lanzas. La lítica, pero claro, dependiendo de cuántos personajes de Liyue tengamos en el equipo, porque ya sabéis que nos potencia tanto la probabilidad como el ataque, ¿vale? Con cada uno de los personajes de Liyue que tenemos en la composición. Es decir, que si por ejemplo llevamos a Val con un personaje solo de Liyue, obviamente va a ser peor, ¿vale? Que si por ejemplo llevamos a Val con tres personajes de Liyue. Pero igualmente es una lanza bastante buena por eso, porque nos da muchísimo ataque, porque escala por ataque porcentual y también tiene esa pasiva que está muy bien si la sabemos llevar con, por ejemplo, pues tres personajes de Liyue, que no creo que sea del todo complicado. Después pasaríamos con la lanza de lo que sería el pase de batalla, que bueno, si no la tenéis lo comprendo, los free to play no compráis los pases de batalla, no pasa nada, pero si la tenéis es muy buena. ¿Por qué? Porque nos está subiendo bastantes estadísticas, sobre todo de daño, que es lo que estamos buscando, y tiene mucha probabilidad de crítico de subestad, aparte de un ataque básico bastante razonable para ser un cuatro estrellas. Así que estas dos lanzas serían como un poquito más el top de lo más simple que se le puede poner a Val. Y ya pasando a cosas que en verdad son buenas, pero de verdad, de las que si tienes, oye, pónselo, que ya está, que Val te va a ir perfecto, Val te va a ir perfecta con esas lanzas, no va a pasar nada, tú pónselas que no pasa absolutamente nada. Tendríamos la tier A, que empezaríamos con la lanza gratis que estuve comentando hace, bueno, el vídeo de ayer, ¿vale? Básicamente la lanza que nos regalarán en el evento de la pesca, la de catch, ¿vale? Se llama de catch en inglés, la recogida, pues ya ven que entendéis, ¿vale? Un poquito lo de tirar la caña, ¿vale? Entonces, esta lanza está muy, pero muy bien, porque como vimos en el vídeo de ayer, básicamente nos da daño en la habilidad definitiva, y también nos aumenta la probabilidad de que esta habilidad definitiva sea crítica. Aparte de que sube por recarga de energía y no poco, ¿vale? Hasta un 45, algo creo que era esta lanza, así que es una verdadera brutalidad. Entonces, para mí, la mejor arma free to play que ahora mismo estáis viendo en pantalla, obviamente, es esta. Se supone que nos la van a dar refinamiento 5. Se supone, si esto es así, la verdad, no necesitáis cualquier otra arma que veáis aquí, ¿vale? Si no la tenéis, no pasa nada, porque aquí ya entiendo que empezamos a entrar en el banner de armas y es complicado conseguirlas. Con que tengáis esta, vais a ir muy bien con Val de momento, ¿vale? Por lo que parece. Después, pasando por lo que sería esta lanza, que si os acordáis, es la lanza que nos daba más ataque cuando teníamos un escudo puesto. Muy, pero que muy buena, obviamente, si tenemos la capacidad de tener esos escudos, ¿vale? Está aquí en A cuando la consideramos sin escudos. Si la consideramos con escudos, casi que sube a tier ese, para que nos hagamos una idea, porque el escalado que tiene esta lanza con la pasiva, es decir, gracias a ese escudo, es demasiado tocho, ¿vale? O sea, si tú llevas una Val con la capacidad de, por ejemplo, tener albedo o tener alguna cosa que puedas hacer cristalizado y tener los escudos puestos y demás, esta lanza es una de las mejores, ¿vale? Que se podría colocar tranquilamente al lado de lo que sería la Oma o tranquilamente al lado de lo que sería la Primordial Yield, ¿vale? La Primordial Yield, es decir, la hoja de Jade, ¿vale? La lanza de Jade. Entonces, muy, pero muy buena. Si la tenéis, colocársela. Si no sabéis dónde ponerla, pues a Val se le puede poner, ¿vale? Después tendríamos una de las que más gente me lo ha preguntado, es la lanza celestial, ¿vale? La púa celestial, que mucha gente le salió, porque ya sabéis cómo va a funcionar el banner de armas. Tú cuando tiras, justamente te va a dar el arma que no quieres, pues mucha gente tiene esta lanza. Gracias a que dieron también lo que sería el banner de la espada de Ayaka. Si os acordáis, lo pusieron con esta lanza. Yo tengo dos y la verdad es una también de las más decentes para Val. Se podría comparar, ¿vale? En una versión Pay to Win, Pay to Win, vamos a decirlo así, de la que nos van a regalar en el evento de pesca. Así que se parecen demasiado, ¿vale? Se parecen bastante. Entonces, son muy buena opción. Si tú, por ejemplo, tienes esta y en verdad se la quieres poner, pues pónsela, porque a lo mejor puede que sí que notes algo más de daño a la hora de que se active su pasiva. Como sabéis, tiene una probabilidad de que se active un daño extra, ¿vale? Con nuestros ataques y demás. Entonces, si todos se activan, obviamente con esto vamos a llegar a hacer algo más de daño que, por ejemplo, con la Free to Play. Pero claro, también dependemos de toda esa suerte del 50%, etcétera, etcétera. Y tampoco me quiero meter ahí, ¿vale? Y ya pasando con las tres mejores, que son dioses, literalmente, ¿vale? Tenemos la lanza de Oma. ¿Qué os voy a decir de lanza de Oma? Te da vida. Y cuanta más vida tienes, el bonus de ataque va a ser mucho mejor. Te da daño crítico 66, y pico por ciento. Una brutalidad. Es una lanza de la leche y que un montón de gente se está esperando para el rerun. No sé si vosotros seréis parte de esa gente, pero es que es una lanza tenencial. Para mí ahora mismo es la mejor arma del juego, literalmente, ¿vale? Es la mejor arma del juego. Y si la llevas con un botón, por ejemplo, GG o el play. Así que también va a ser muy buena con Val. ¿Por qué? Porque esta lanza convierte a cualquier personaje que se la pongas en un DPS de la parra. No hay más. Así que a Val, pues no va a ser diferente. También la convertiría en un DPS de la parra. Muy, pero que muy buena lanza. Y esperemos que vuelva a salir para todas aquellas personas que no pudieron optar por tirar por ella, ¿vale? Después, también, lo que he dicho antes, la lanza de Hade. La lanza que se supone que es deseado. Es muy buena con Val. ¿Por qué? Porque su pasiva se estaquea muy rápido gracias a los ataques muy rápidos de Val, ¿vale? Básicamente, tú te tiras la ulti de Val. Tus ataques, creo que incluso los haces muchísimo más rápido. Es una locura. Ataca muy rápido Val, ¿vale? Tanto los ataques normales como los que hace cuando tiene la ulti, son muy rápidos. Entonces, la pasiva de esta lanza se carga en un momento. Es decir, tú llegas al máximo de daño que te ofrece la pasiva de la lanza de Hade. Entonces, está muy bien. Y mucha gente de los discos que yo he estado pasando la consideran una de las mejores. Si la tienes refinamiento 5, incluso ganaría la de Oma, para que nos hagamos una idea. Entonces, una locura de lanza que si la tenéis y, por ejemplo, no tenéis asiao, pues ya sabéis que si la tenéis que poner, ¿no? A Val, ya está. Y para terminar, obviamente, esto era, vamos, era acantado, era 100% hecho que iba a ser así. Tenemos, obviamente, la lanza de Val. La que va a salir con ella, con su banner promocional de armas. Que cuanta más recarga de energía, más daño te va a dar. Es que te da un montonazo de recarga de energía. Que tiene un ataque base que es absurdo. Bueno, es la mejor lanza, obviamente. Si la sacas refinamiento 5, te aplaudo y te digo, tu Val va a destruir mundos y ya está, ¿vale? Pero bueno, ahí que estáis viendo un poquito, pues eso. Que estas son armas del banner de armas, que sé que cuesta bastante dinero sacarlas. Y también por eso he querido incluir unas cuantas que en verdad se pueden conseguir un poquito más free to play para que esté al alcance de todos. Dejadme en los comentarios qué arma vosotros pensáis ponerle. Si estáis de acuerdo conmigo o no en lo que sería esta tier list, ¿vale? Cualquier cosa sobre esto, sobre la tier list o referente a Val y lo que tenéis pensado en hacer con ella, sin cosas guarrillas que ya os estoy viendo, ¿vale? Dejádmela en los comentarios que los estaré leyendo. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad una suscripción, un like, que ha ayudado muchísimo y totalmente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, según lo estéis viendo. Recordad lo del canal de sorteos en el Discord. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.